Bienvenido, bienvenida a esta nueva sección de Vocabular Learning, una sección que he creado exclusivamente para que expandas tu vocabulario. Cuanto más vocabulario tengas, mejor puedes poner en práctica todas las lecciones de inglés que vamos aprendiendo en nuestro curso de inglés básico y en otros cursos que iré subiendo también al canal. Esta de hoy nos viene muy, muy bien para poder complementarla con la lección número 1, 2 y 3, que son las del verbo to be, porque vamos a expresar emociones, vamos a contar cómo estamos, cómo nos sentimos. Os voy a dejar 10, 10 adjetivos para que sepáis expresarlo. ¿Queréis ver cuáles son? Pues vamos a verlo. Tired. Cansado, cansada. Tired. John is tired. Angry. Enfadado, enfadada. Angry. She's angry. Scared. Asustado, asustada. Scared. Grace is scared. Bored. Aburrido, aburrida. Bored. My grandfather is bored. Surprised. Sorprendido, sorprendida. Surprised. James is surprised. Busy. Ocupado, ocupada. Busy. Busy. Kate is busy. Happy. Feliz. Happy. Brian is happy. Sad. Triste. Sad. Rick is sad. Confused. Confundido, confundido. Confused. My friend is confused. Excited. Emocionado, emocionada. Excited. Excited. Sarah is excited. Ok, let's go over them again. Vamos a repasar y esta vez repite después de mí. Tired. Cansado, cansada. Tired. John is tired. Angry. Angry. Enfadado, enfadada. Angry. She's angry. Scared. Asustado, asustada. Scared. Grace is scared. Bored. Bored. Aburrido, aburrida. Bored. My grandfather is bored. Surprised. Sorprendido, sorprendida. Surprised. James is surprised. Busy. Busy. Ocupado, ocupada. Busy. Kate is busy. Happy. Feliz. Happy. Brian is happy. Sad. Sad. Triste. Sad. Rick is sad. Confused. Confundido, confundido. Confused. My friend is confused. Confused. Excited. Emocionado, emocionada. Excited. Sarah is excited. Estas han sido nuestras 10 palabras de Vocabue Learning de hoy. Ahora lo que quiero que hagas es que me dejes aquí en los comentarios cómo te sientes. I am happy. Yo estoy feliz hoy. No te pierdas nada porque voy a ir poniendo más Vocabue Learnings. Así que ya sabes, campanita, suscríbete, déjame un like si has aprendido algo nuevo. Y así me motivo, yo también. Bueno, me dejas aquí cómo te sientes y nos vemos en el próximo Vocabue Learning. Hasta pronto.